el señor desea algo más el periódico también por sí a sus pies un par de brevas como ésta algo fresquito una cerveza un heladito algo fresquito tengo que querer yo solo quiero ahora y todo de sombrita que está bien hombre y barritas energéticas dos no una y agüita el a eso significa buchito agüita el a la ruta no como éste y seguro que una cerveza que bajo está para todos los filolayas para todos nosotros estamos acordando ahora en estos malos momentos del calor esto no es justo es no justo es con la tostada de jamón esta mañana el polo fly eso no hemos tomado en el camino lógico y la diferencia entre vasos cervecita para aplacar un poquito de calor un poquito más venga vale pero poquito no está tan tan bueno venga está helada